El coronavirus es un problema que enfrentaremos durante mucho tiempo y hay justas razones para sentir miedo ante esta situación. Cuando alguien comparte estos temores contigo, quizás parezca que estás ofreciendo consuelo con un comentario que busca levantarles el ánimo. Tú puedes con esto, sé que estarás bien. Pero para las personas que están sufriendo, esos sentimientos pueden sonar a que tratas de minimizar su dolor. Evita resolver problemas. Cualquier comentario que comience con las frases, solo debes o, todo lo que tienes que hacer es, no es útil y rechaza el temor real sobre la salud, las finanzas y la seguridad. Una mejor manera de formular tu preocupación es usar la reflexión, la validación y la curiosidad. Puedes decir cosas como, no puedo imaginar cómo te sientes y estoy aquí para escucharte. Te escucho, mientras asientes y haces un gesto de empatía o consuelo. Es muy difícil mantenerse ocupado y no todos estamos funcionando al 100%. Tener que trabajar a tope en medio de todo esto es muy desafiante. Sí, es aterrador perder tu trabajo. Seguramente sientes que perdiste tu sentido de seguridad. Sí, es difícil saber qué ocurrirá a continuación. Palabras como estas ayudan a las personas a enfrentar mejor las circunstancias. Palabras como las personas a enfrentar mejor las circunstancias.